Hola, ¿cómo están? Sin sangre, tu oficial te mando saludos, bendiciones para ti y para toda tu familia. Nos encontramos alabando y bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo dentro del grupo de oración de la renovación climática católica en el Espíritu Santo, una cosa maravillosa, espectacular, donde se experimenta la presencia del Dios vivo, del Dios de amor, del Dios de poder, de Jesucristo. Ese Jesucristo que caminó hace dos mil y cuatro años en este mundo, aquí volvemos a experimentar esa presencia, la presencia del Padre, esa presencia del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, alabando y bendiciendo a tu salvación de la vida y al regalismo, con cánticos, con la alabanza, con la palabra de Dios. Bendito el Padre, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el oficial, te mando saludos y bendiciones. Bendito el Padre, el Señor Jesucristo, 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 el Señor Jesucr Gracias por ver el video.